Chicos, tienen que poner el Grounding Witch y lo primerito que les sale. Amiga, se está yendo con el concierto de Camilo. Ahí está, lo veo, lo veo. ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Ahí está. Voy a bailar. Ahí está, voy a bailar. Ahí está, ahí está, ya salió. ¿Por qué está todo bien? Qué gracia es eso. Venga, bachatas. ¡Ay, que yo me encanta! Hay que bailar. Tú eres de cincuenta, de mis cincuenta Y ahora todo cuando sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Que se lo pide Y arriba Pero conmigo se le ponen en mano Y que es bravo Y la, 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 la Y la, la, la Uy, el pasito de gichero ¡Uy, chile, la espada! ¡Chile! ¡Cárguenme, carguenme, chicos! ¡Carguenme! Me están colgando, me están tirando al aire Creo que es ropa cara, ¿verdad? Creo que sí Y ahora quiere que me ponga ropa cara Está bailando, chile Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valencia, jacuchi, prada Valencia, jacuchi, prada Pero de eso no tengo nada Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte ni besos No sacarte yo tengo poquito Pero no es la ni bailar Pero ahí yo no me ponga ropa cara ¡Ay, está caído el globo! ¡No! Ahora la puta que quiere cintura ¡Ay, está bailando! ¡No está cargando! ¡Chicos! ¡Se quiere amar fuego, chicos! Grammy Awards ¡Ya, chao, chicos! Los quiero, miren, les quiero enseñarles Y si ustedes se quieren tomar fotos Y que sus amigos sepan que han estado En un concierto de Camilo Aquí hay una foto gigante de Camilo Que en vida real Que está aquí Ahí está Ahorita va a salir Ahorita va a salir Un montón de personas ¿Aquí está? ¿Ven, chicos? ¿Aquí está? ¿Ven? Chicos, hasta aquí el video Los quiero, cuídense, chicos Adiós Gracias.